¡Eh! Aquí andamos en un nuevo video. ¿No salió Luis? No, dale a ver que al punto ya. Voy para al lado de Miguel. Hay que hacer un vlog. ¿Quién le dijo que? Aquí andamos en un nuevo video. ¿Qué estás grabando? De la vida cotidiana. Estamos después de llamar a la hora de entrar al ETS. Bueno, desde un buen momento. ¡Ah, sí! Es el cuartel. ¿Blanco? Güey, ese valor te lleva a cruzar el mundo del quinto semestre. ¿Cuauhtémoc blanco? A España, Francia. ¿Cuauhtémoc blanco? ¿Cuauhtémoc blanco? ¡Cállate, cortito, chico! No haces bullying. ¿Qué haces? ¡Es video! Deja de grabar, hijo de la verga. ¡Hazle para acá!